Lo siguiente, Siri. Estamos en semana de exámenes finales porque es momento de rendir las materias pendientes para pasar de año. Es una semana crucial para un montón de jóvenes, adolescentes sobre todo. Y desde el año 2010 está establecida la política de que vos, si te quedaron tres materias pendientes yendo a tratar de rendirlas a esas materias, pasás de año. ¿Te acordás que en nuestra época, yo que ya pinto canas, antes tenías que tener dos materias pendientes? Exactamente, sí, con dos materias pasadas. Ahora, en realidad desde el 2010, con hasta tres materias podías pasar de año. Empezó a circular un rumor, me llegó por familiares, círculo de amigos, docentes. Che, ¿es verdad? Me preguntaban. ¿De qué se va a discontinuar esta política de la tercera materia y volvemos a las dos materias? La cuestión es que me puse en contacto con fuentes del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y la información que te quiero compartir es que ese rumor es falso. Va a continuar la misma política de la tercera materia para pasar de año. ¿Qué ocurre? ¿Por qué circula este rumor tan fuerte, esta fake news? Porque en la provincia de San Luis sí se discontinuó esta medida que rige del año 2010 que habilita a pasar de año a los estudiantes de nivel medio con hasta tres materias pendientes presentándose a rendir en febrero. Esto es importante. La cuestión es que en Córdoba en particular va a seguir vigente la definición de la circular del año 2010 que permite que un estudiante de nivel medio que tenga tres materias pendientes y se haya presentado a rendir en el último llamado de febrero pueda pasar de año sumando esa tercera materia. Es importante recalcarlo para desmentir estas versiones, estos rumores falsos y llevar tranquilidad. Por supuesto, a seguir estudiando y a presentarse las materias. Claro que sí.